Instalar una cámara de seguridad conectada a internet en su casa no es una mala idea, toda vez que le ofrece una forma a la vez conveniente y económica de mantener un cierto grado de control sobre su vivienda, sus pertenencias y aquellos que le importan. Pero con noticias acerca de ataques, algunas muy recientes, a sistemas de esta naturaleza, cabe preguntarse qué tan seguras son en realidad estas cámaras y qué tan fácil es hackearlas. La verdad es muy fácil, pero eso es porque pocos toman precauciones muy sencillas para evitar que ocurra. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo proteger sus cámaras de seguridad conectadas a internet, de la acción de piratas informáticos, mal llamados hackers, que quieran vulnerar su red Wi-Fi y comprometer su información. Porque si bien es verdad que las cámaras de seguridad son cada vez más baratas año tras año y han llegado al punto de que las puede instalar usted mismo, eso no quiere decir que los usuarios deban dar por sentado que deben hacer concesiones en materia de seguridad y privacidad. Lo primero que debe saber es que cámaras de seguridad como las de la marca Ring o las de la marca Google Nest son una especie aparte con ventajas y también desventajas. No son cámaras de circuito cerrado, lo que se conoce como CCTV, sino que usan internet para enviar sus imágenes. Atrás quedó la idea de esa imagen borrosa en blanco y negro. Hoy hay modelos en HD y Full HD que se benefician de la capacidad de los sistemas actuales para comprimir y almacenar los archivos. Tienen además las ventajas del medio digital en cuanto a procesamiento inteligente de las imágenes. Tampoco son en rigor webcams porque no necesitan de un computador para conectarse y transmitir, sino que disponen de sus propias capacidades en materia de hardware y software. Entonces, el término técnico para las cámaras conectadas a internet es cámaras IP o IP. Si son inalámbricas se les conoce como cámaras Wi-Fi, ya que utilizan esta tecnología para conectarse entre sí y con otros dispositivos. En el mercado colombiano hay una oferta variada con precios que comienzan en algo más de 100 mil pesos por modelos sencillos como los de VTA y se elevan a uno o más millones que corresponden a sistemas que incorporan recursos como visión nocturna y hasta reconocimiento facial. Por eso voy a darles cinco recomendaciones que sin duda van a elevar la seguridad de su sistema. Número uno, use cámaras de fabricantes acreditados, ya sea que formen parte de un sistema de seguridad que esté monitoreado profesionalmente o un dispositivo del tipo Instálelo usted mismo. Amazon, Google Nest, Hike Vision, VTA son buenas alternativas, pero más allá de la marca, asegúrese de que las cámaras que use cuenten con cifrado de extremo a extremo, de alto nivel. Número dos, cambie la contraseña que cada cámara trae de fábrica, ya que se pueden conseguir con terrible facilidad en línea. Use contraseñas seguras que hagan uso de letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números y cámbielas con frecuencia. Y por favor, use contraseñas que no sean fáciles de adivinar. Si usted es de los que al día de hoy todavía usa claves como contraseña o 123456, perdone que le diga, pero se merece que lo hackeen. Número tres, no comparta contraseñas, solo comparta las claves de ingreso de la aplicación de su cámara inteligente con las personas que realmente necesita tenerlos, es decir, aquellas que conviven o personas que transitoriamente van a necesitar acceso a su vivienda. Número cuatro, mantenga actualizado el firmware de la cámara. Si se encuentra una vulnerabilidad de seguridad, lo más normal es que el fabricante la corrige emitiendo una actualización o parche. Y número cinco, no instale cámaras donde no las necesita realmente, como baños y habitaciones. Sentido común, y aunque puede resultar contradictorio, considere modelos con cubierta para bloquearlas físicamente cuando no estén en uso. Con estas sencillas precauciones, instalar una cámara de seguridad o más de una conectada a internet en su casa le permitirá disfrutar de sus beneficios, la seguridad y la tranquilidad, esté donde esté, sin exponerse a riesgos en materia de privacidad.